La medalla olímpica Lo único que me queda es ganar una medalla olímpica Y eso es un sueño de vida, ojalá que se me dé Sueño con ganar una medalla olímpica Beijing es la oportunidad ¡Vamos! A ver, ¿están menos cruzados los tornillos? ¿Los tornillos? Aquí está flaco igual, si no la butaca no entra más. Después el lunes de paso, entonces. Manuel, nos vemos. Chico. Qué hobby es. Voy a las picadas, todo, pero voy al autódromo. O sea, todo legal. Nada de correr en la calle ni nada. Y la otra vez le digo, yo te la voy a sacar a la ruidita, porque ya tenés 5 años y tenés que aprender. Le sacamos la ruidita y al toque. O sea, lo empujamos, nada. 20, 30 metros y ya salió, andando solo. Digo, son los genes que... Claro, porque yo aprendí a andar en bici a los 5 también y sin ruiditas. Directamente no tenía bici con ruiditas. Mi viejo me llevó, me ayudó un poquito, me tenía atrás del asiento y hasta que por allá me largó. ¡Ahora de escala yigation! ¡Hola! ¡Hola! En realidad el ciclismo no lo elegí. Creo que a los 5 años, mi viejo me enseñó a andar en bicicleta. y ya a la semana fui a correr mi primera carrera y desde ahí hasta hoy estoy arriba de la bicicleta. Y de las primeras competencias me acuerdo de verlo muy vivo, muy rápido. Es rojo, ¿eh? Porque está adentro, ¿eh? ¿Quién necesita eso? ¡Oh! ¡Este! ¿Quién ganó? ¡Sí! Muy bien. Me salió mal. No, cuando pensé tenía ídolos por ahí internacionales, pero ninguno en especial. Y a nivel nacional estaban Juan y Gabriel Curuche, ellos me llevan 10 y 12 años, entonces yo cuando estaba por ahí en los 14, 15 años, los que empezaban a entrar a las categorías juveniles, ellos ya eran corredores de primera y, bueno, eran los referentes de Argentina. Entonces, bueno, uno quería tratar de imitarlos para llegar a ganar algo. ¡Gol! 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 que esa vuelta le ganó a Curuché. Al otro fin de semana, Curuché aparecía en Loma solo, a ver conmigo, porque lo quería llevar para el equipo. Y bueno, para él era una alegría enorme porque él siempre fue hincha de los dos Curuché. Mis comienzos fueron, verdaderamente, de un domingo a otro, porque un domingo jugaba el fútbol y en la semana, mi viejo se fueron, o mi hermano, se fue a una carrera de Blavarría y le desarmé la bicicleta a él. Y bueno, fui a correr el domingo y como todos en la familia me conocen como Esteban, me anoté como Juan Curuché porque mi viejo no quería que yo corra, la verdad. Porque, claro, le interesaba que siguiera con el fútbol, ¿no? Tengo la suerte, la verdad, tengo la suerte de poder ganar mi primera carrera con una semana de entrenamiento. Y bueno, el lunes salen en el diario, Alquet y Juan Curuché ganan en libres. Y mi viejo dice, ¿quién es este Juan Curuché que ganó? Un vecino que era el que me había llevado, dice, no, dice, Esteban, dice que lo llevamos nosotros a la carrera. Y bueno, así fue mi inicio y así es cuando despegué. A los seis meses salí doble campeón argentino y a los ocho meses estaba representando a la Argentina. Nuestra familia fue ciclística, cien por cien. Fueron ciclistas todos los hermanos de mi mamá. Se conocieron en el ambiente de ciclismo con mi papá. Y bueno, siempre digo que en vez de mamadera nos daban caramañola nosotros cuando éramos chicos, porque vivíamos entre cosas de ciclismo. La transición entre que yo dejé de correr y que empecé a correr con Walter ya fue previa. Yo mientras estaba corriendo, inclusive algunas carreras ya corrieron juntos de seis días. Walter tiene una clase impresionante y no teníamos duda que se acoplaba inmediatamente con Juan. Cosa que no es fácil. O sea, correr con Juan, un ciclista que está continuamente con el acelerador a fondo, tiene que estar previsto para todo, ¿no? Porque por ahí, hasta en el momento que vos no estás súper bien, ataca, pero ataca porque realmente es cuando ya nadie tiene. Walter ha logrado tener ese ensamble, ¿no? Walter es un chico con condiciones enormes. Siempre les digo, un poco vago para el entrenamiento, pero cuando se marca objetivos o apunta algo así con proyectos, que es lo que a mí me gusta, hace las cosas muy bien. Pero técnicamente y físicamente lo que yo andaba buscando era algo que genéticamente se pareciera un poco como era mi forma física, ¿no? En lo que es la velocidad, en la resistencia, por el trabajo que hacemos. Tenemos, nosotros decimos, umbrales, pulsos muy similares, a lo que hace que seamos un equipo muy parejo. El ciclismo Mi virtud en el ciclismo, por ahí, es el orgullo. El orgullo de poder representar a la Argentina. El 5 de junio de 1982, representé a la Argentina por primera vez. Estaba desesperado porque, cuando llegamos a Medellín, en Colombia, no me habían dado todavía la camiseta. Nos reúne el técnico y nos entrega la camiseta a cada uno. Cuando me da la camiseta, me sudaba la mano. Me da, me acuerdo como si fuera hoy, me da una camiseta, un enterito que es lo que corremos nosotros y una malla. Y me voy al baño de mi habitación, me pongo la camiseta y me miraba. Hoy, a los 43 años, no se hace lo mismo. Y ese es el orgullo de poder representar a la Argentina. Juan, como ciclista, tiene el temperamento que es la que lo lleva hoy a tener la fuerza y la voluntad de como 43 años prepararse para unos Juegos Olímpicos. Una voluntad que pasaría a ser 200 kilómetros y estar arriba de una bicicleta esa cantidad de horas, después de tantos años de entrenamiento, es la misma que tiene en su vida personal, ¿no es cierto? Mi mayor virtud en el ciclismo creo que por ahí la habilidad o la forma de ver la carrera. Después, bueno, obviamente tenés que tener el físico, si no, por más que tengas la cabeza, no te dan las piernas, no vas a ningún lado. Pero creo que cuando estoy bien físicamente, aprovecho esa habilidad que tengo o rapidez mental para leer la carrera que otros no tienen. ¿Qué es lo que te gusta de la carrera? Uh, criticarme tengo un montón. No, pero yo creo que el punto débil mío es el entrenamiento y el cuidado. O sea, me cuesta mucho cuidarme las comidas y entrenar soy bastante bajo. Punto débil, el dulce de leche. El tema de la comida, en realidad, tendría que cuidarme siempre. Pero bueno, a veces las cosas más ricas son las que más prohibidas tenemos los deportistas. Entonces, a veces, yo digo siempre, se me sale la cadena y como dos o tres asados porque me invitan de acá, de allá, y bueno, eso a veces se paga después. El defecto es que no le cuesta entrenarse, levantarse a la mañana le cuesta y le cuesta entrenar. Más cuando hace frío. Mis inicios deportivos eran sufridos, pero a su vez placenteros porque íbamos como quemando una etapa y íbamos volarrando cada cosita. Nosotros salimos de una familia de pocos recursos que nos costaba comprar un tubular, que un tubular, por ejemplo, lo emparchábamos cinco veces, y que era el aporte de mi viejo que ponía un caño de asiento o un asiento y que me sirvieron mucho para todas las etapas. Hoy, teniendo la suerte de estar sponsorizado por Piñarelo, que es una de las firmas más grandes del mundo de la bicicleta, le sigo valorando y ellos valoran cómo valorar las cosas que ellos te entregan. Porque yo tengo una bicicleta, por ahí, de un año de uso y no tiene un rayón. Es el inicio, el que me dio de valorar todo en mi carrera deportiva, como valorar cada resultado. Porque vos vas ganando una carrera un domingo, salís campeón nacional. Lo sentís porque tiene un sacrificio diferente a cuando uno tiene todo. Porque vos sabés todo lo que te costó para poder llegar a ese primer resultado, así sea nacional o internacional. 먼저 y cerrar otra vez se convierte en la carretera. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama Walter? Para Walter también. Bueno. Se llama Walter. De esa salida la dente. Ahí está. Te agradezco Montano. Gracias. Gracias. Empecé a pensar en tratar de ser olímpico, de llevar los Juegos... Cuando empecé a correr en las categorías federadas, más o menos a los 12 o 13 años, cuando fui a correr mi primer campeonato argentino, ahí fue como que me puse la meta de decir, bueno, una escalera, de salir campeón nacional, después de salir, ganar una medalla en Sudamericano, ganar una medalla en Panamericano, ganar una medalla mundial, y después el pico, la cima, era ganar una medalla en los Juegos. Gracias a Dios se me fueron dando todos los pasos, y bueno, hoy por hoy la que me falta es la medalla en los Juegos, pero bueno, vamos a ver si este año se puede lograr. La famosa antorcha olímpica. Esto es como una... es el primer paso de la medalla. Es como voy a ganar una medalla, llevarla al antorcha. Y que queda acá en mi casa, ahora le estoy haciendo un... le tengo que hacer un acrílico y todo para ponerla allá con mis trofeos y mis medallas. La parte más importante está allá, en la camiseta... Esta es la camiseta campeón mundial con la medalla y las medallas de los mundiales. La parte más importante está allá, en la camiseta campeón mundial con la medalla y las medallas de los mundiales. La parte más importante está allá, en la camiseta campeón mundial con la medalla y las medallas de los mundiales. La parte más importante está allá, en la camiseta campeón mundial con la medalla y las medallas de los mundiales. Se relaciona compromisos personales. Se relaciona con la compañía de buenos amigos. Vamos. Cuidado con las actitudes precipitadas, ya que pueden ser motivo de algunos fracasos. ¿Qué? Cuidado con las actitudes principales, ya que pueden ser un flujo. Cuidado con las actitudes. ¡Suscríbete! Logran ordenar sus compromisos monetarios. ¡Va! Vamos a ver. En el plan sentimental. Aprenda a manejar en su corazón. Y sus ilusiones, saludos. Bien, juego. 1, 6, 7. Amor. Los secretos del corazón. Me parece tener algo medio... Tengo una bandera, ¿no? Sí, miren, miren. ¿Cómo estás? Ahí damos la bolsa, por allá. Vamos, vamos. Bueno, este es un velódromo relamentario de 250 metros, con las medidas que hoy se pueden hacer, Copa del Mundo, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. La prueba que nosotros participamos con Walter es una prueba que en este velódromo se hacen 200 vueltas y que son 50 kilómetros. Cada 20 vueltas hay un sprint, son 10 sprints, a lo que dan un puntaje. En el cambio, normalmente, el corredor que viene en carrera va siempre entre la línea negra y la línea roja, que esa es la línea de carrera. La técnica del cambio es cuando uno viene, que ya estás llegando a tu compañero, te vas levantando de la bicicleta y el corredor pone la mano en una posición, cuando vos venís, le enganchas el cambio, cuando haces el cambio, lo pasás. Se gana de dos formas, se gana por mayor recorrido, que se les indica sacarle una vuelta al pelotón, o se gana por puntaje, que cada 20 vueltas hay 10 sprints, se hace un puntaje de 5, 3, 2 y 1. O podés ganar sumando mayor cantidad de puntos, o si algún corredor o algunos equipos te sacan la vuelta, por más cantidad de puntos que tenga, te gana el otro por mayor recorrido. La prueba es muy táctica y principalmente muy técnica. Muy técnica ¿por qué? Por los cambios. Nosotros lo que tenemos en Walder, que técnicamente somos de los mejores equipos del mundo, técnicamente, y después, bueno, lo físico es lo que da el resultado. La velocidad, las condiciones de Walder, y la sapiencia de Juan, se combinan muy, muy, muy bien. Porque son dos cosas que se emplean a fondo, la sapiencia de Juan, y toda la velocidad y el andar de Walder. Bueno, para mí es una dupla, que ellos no son velocistas, sino que van a hacer una pareja de ataque. Después de los sprints, es como que van a atacar. Es la única manera de poder ganar al europeo. Fuera de lo que es la carrera o la competencia, somos el mismo signo, y somos, en realidad, un poco especiales los dos. Yo soy bastante renegado, por ahí cuando me levanto. Vamos, vamos. Esperamos ahora, dos minutos, relajamos y salimos. Cada uno tiene, a veces, un día malo, pero, bueno, tantos años ya que nos conocemos, cuando yo sé que Juan tiene el día malo, lo dejo que esté en su mundo, y él lo mismo conmigo. Por ahí él es más viejo, y a veces me regaña un poco, me reta, pero, bueno, nos dejamos cada uno que fluya acá con su vida. Vamos a ir hasta el programa allá abajo. Acá en la rotonda vamos para el estadio. Al estadio. Hasta la otra rotonda allá, después la ruta que vamos a ir. Si en el mundo juguéramos todos iguales, el mundo sería aburrido. Pero no hay un problema grave de convivencia. Es la normal. Te imaginás que yo conmigo, vamos a decirlo, conmigo más con él que como señora. Estoy seis, siete meses del año con él, y de otra parte con mi familia. Y, bueno, verdaderamente, tenés que tener una convivencia, ¿no? Pero, no, pero andamos bien las cosas. Aparte falta poco. ¡Ja, ja, ja! ¡Bajalos un poquito! ¡Bajalos un poquito! ¡Bajalos un poquito! ¡Bajalos un poquito! Mejor, ¿no? Mejor que el primer día, ¿no? Sí. ¿Pasa que a medida que vas subiendo... Claro, y el cuerpo se va acostumbrado. Venía 48, 45, entre 45 y 50 con carga, y después venía 90 con carga. ¿Ah, 90 iba? 90, por allá, subía un poquito de pulso y bajaba a 80, 77 fue lo mínimo acá de velocidad. ¡Bajalos un poquito! Y, como dupla, yo creo que, bueno, primero, cuando empezamos a correr juntos, la experiencia que tenía Juan de correr tantos años en la prueba, y, bueno, yo le aporté también por ahí un poco la viveza de ver la carrera de otra forma, y, nada, por ahí un poco más de velocidad, se mejoró un poco más el equipo, y, bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de, juntos, poder ganar el mundial, que, durante tantos años, Juan buscó con su hermano Gabriel, y no lo pudieron lograr. En la última media vuelta, fue una emoción, la verdad, que, incomparable con nada, lo mejor que me pasó en mi carrera deportiva. Lo buscábamos tanto tiempo, era como haber cumplido un sueño que no se daba, un sueño que decíamos, bueno, el próximo año, y terminamos un año y decíamos, bueno, y encaramos el otro, y no es fácil, viste, porque muchas veces hemos tenido oportunidades de salir campeones mundiales con una forma increíble, y no sabíamos porque teníamos los aliados europeos que no quieren que, como dicen ellos, un sudoka sudamericano le gane un título. Cuando lo ganamos es porque destrozamos la pista. Lo disfrutamos, primero, disfrutamos porque hacíamos años que estábamos detrás, y lo disfrutamos por el esfuerzo que valió ese día, porque, la verdad, ganamos y se tuvieron que sacar el sombrero. Yo lo viví ese día, estábamos con mi señora, me agarré el nudo, y nos pusimos a llorar los dos ahí cuando ganó, porque era nuestro, era nuestro. Los Juegos Olímpicos del 2004 para mí fueron terribles. La última imagen que yo vi de Walter en la tele fue lo peor para mí. La glatina fue una condición física, un problema estomacal, y el cuerpo humano es así. Puede fallar, falló justo ese día, y bueno, no tenía que ser. Lloré, me desesperé porque me apagaron la imagen y no supe más nada, no supe si estaba bien, lo vi tirado en el piso sin respiración con médicos alrededor y llamaba por teléfono, nadie me contestaba, y imagínate que fue una desesperación. Desde allí la imagen de Walter y su descompostura. Mirá, es increíble que en el año de la satisfacción de ser campeón del mundo, termines casi, decir, hundido. Y después porque sentí críticas, ¿viste? Y a veces no tienen ni idea el esfuerzo, el sacrificio y lo que hacemos los deportistas argentinos para llegar, para ser criticados. Cuando vos haces una proyección olímpica de cuatro años, cuando vos conseguís los recursos, faltando seis meses. Ahora vamos haciendo un trabajo de potencia que es individual, no vamos a ruedas. Cada uno sale, pero ahí vamos cien metros, cincuenta metros uno cada vez al otro. Y vamos mejorando la... Acá es donde vamos a lograr mejorar la potencia del músculo. Un gorrito para atrás. El sufrimiento. Esta es la parte más dura del entrenamiento. ¿Viste por qué duele cuando nos critican? Porque no ven todo esto. Si el que viera esto, se callaría la boca. Porque después es una cuestión deportiva. Y ahora apuntamos a una apuesta a punto de diez puntos. Entonces, nosotros lo que estamos logrando es que en un año vamos a tener solo una apuesta a punto de diez. Y que yo creo que eso nos va a favorecer mucho el día de los juegos. Pero bueno, trabajando más con la experiencia que con la fuerza. Y nos dio el resultado. Estamos clasificados para los juegos y ahora una apuesta de diez. Estamos totalmente convencidos de que estamos haciendo las cosas bien. Y que este sacrificio, sumado a esfuerzo, vale la pena. ¿Qué puede pasar en Medellín? ¿Qué puede pasar en Medellín? Y lo mejor que nos puede pasar es ganar. Lo que estamos luchando y lo que tratamos de hacer día a día en estos últimos meses para llegar a eso, a ganar. Y lo peor que nos puede pasar es entrar cuarto. Porque estás afuera del código, afuera de la medalla y muy cerquita de obtenerla. Así que entrar cuarto, entrar último, es lo mismo. Que se cumpla el sueño. ¿Qué pasa en Medellín? Que se cumpla el sueño. Hola, porque para nosotros sería tocar el cielo con las manos. Ser olímpico es lo más. ser olímpico es la expresión máxima del deporte para nosotros los deportistas amateur es la mayor expresión que podamos lograr y lo más lindo que nos puede pasar y 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